Chavales, dos cositas súper súper rápidas Antes de empezar el vídeo El día de ayer va a constar de dos vídeos El que estáis viendo ahora que es El drift, un poquito de show Y los coches de las tandas Y el vídeo de mañana va a ser todo lo que tiene El fútbol con coches El drag, los shows, los 4x4 Así que muy atentos al canal Suscribiros para no perderos nada Ya os digo, vídeo hoy Y vídeo mañana Los dos vídeos del mismo día Un saludo y a disfrutar Muy buenas chavales ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Y tenemos un vídeo Increíble por delante Tenemos un día Muy, muy bestial Por delante chavales Nos vamos al circuito Del Jarama, pero no No vamos a ver carreras, no Vamos a ver un montón de cosas Vamos a ver tandas privadas Vamos a ver drifting Vamos a ver drag Vamos a ver fútbol Con coches Vamos a ver DJs Vamos a ver un montón de cosas Chavales, va a ser una fiesta Es el 50 aniversario Del Jarama Así que Nada más que decir Vamos Vamos con el vídeo Y a disfrutar chavales Go, go, go Bueno chavales Hoy ya he estado por aquí Por el circuito Y esto es una locura O sea Menuda fiesta Tenemos aquí montada hoy Fijaros como está todo chavales O sea Impresionante Así que nada Os iré poniendo Lo que habíamos viendo El drifting El drag El full beetle Con los coches Así que nada Vamos A por ello Can you see it The worst is over The monsters in my head I'm scared of love Funny people Listen up It's never too late To change your love So don't let them steal your life Don't let them break your strong There's light on the underside You'll see all the rain clouds You can see all the rain clouds You'll see evidence You got to light Love It's forever Twerky, baby ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Espectacular! Bueno, ya he visto las imágenes del Drift y esas cosillas, así que poco a poco vamos avanzando el día Y mirad quien tengo por aquí ¿Qué pasa chavales? Tengo a mi amigo Ruba, dueño de la cuenta Avila Ring Es una cuenta de Instagram que subimos todo tipo de información racing, coches de seguidores, información sobre rally En fin, una cuenta de puta madre, una cuenta de Instagram, Avila Ring, lo tenéis en el primer enlace en la descripción Así que seguidle por ahí chavales y podéis pasar también las fotitos de vuestro coche y las subirá Así que vamos a seguir con el día a ver qué tal y nos vemos ¿Qué haces tú? ¡MOLLO! 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 La primera de un microcad Se lo come ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Madre mía, tío! ¡Wow, chaval! ¡Madre mía, qué máquina soy! ¡Wow, chaval, qué máquinas! ¡Diós! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy!